Por eso se señala claramente que son procesos autónomos, pero vinculados a otros. En tal sentido, ¿qué sentido a la redundancia tendría fijar en 18 meses, o dos, o un año, la vigencia del proceso de colaboración eficaz cuando las investigaciones respecto a las que se van a utilizar estos medios probatorios tienen una vigencia de 36 meses de investigación preliminar y 36 meses de investigación preparatoria? No tiene sentido. No es cierto que lo que se busque es celeridad. No es cierto. Lo que se busca es entorpecer el procedimiento de colaboración eficaz, que además, como hemos venido señalando a lo largo de estos días, es un instrumento que ha demostrado ser útil. Yo reconozco que tiene algunos problemas, algunas falencias que podrían ser mejoradas, pero es un instrumento que ha demostrado ser útil. Y si esto es así y es útil, ¿por qué modificarlo para entorpecer, para afectar su utilidad? ¿Qué es lo que busca el proceso de colaboración eficaz? El proceso de colaboración eficaz lo que busca es incentivar la delación. Y está dirigido, sobre todo, ¿cierto?, a delitos cometidos al interior de organizaciones criminales. A eso está dirigido el proceso de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque la misma estructura de la organización delictiva impide tomar conocimiento de sus actividades si es que no se ingresa a ella misma, si es que no se obtiene información de ella misma, ¿no? Hay algunos un tanto desavisados que siguen pensando en estructuras como las del Padrino o la película de Mario Puzo. No, ya las organizaciones delictivas han montado, ¿no es cierto?, y funcionan como especie de células que no tienen interacción entre sí, pero que responden, pues, ¿no es cierto?, a toda una estructura. Lo importante es conocer la estructura, saber quiénes forman parte de la estructura, para conocer cuáles son los hechos delictivos, pero, sobre todo, corroborar la información. Colaboración eficaz no sirve la versión del colaborador. En colaboración eficaz lo que sirve es la versión corroborada con medios probatorios que puedan ser utilizados en el curso de los diversos productos en giro. Y es por eso que no se previó, no se prevé plazo para este procedimiento. Porque, además, hay que tener en cuenta que, a ver, el fiscal que está a cargo de una investigación donde surge uno o varios colaboradores, lo que tiene que hacer es abrir tantas investigaciones de corroboración como solicitudes de colaboración eficaz tiene. Por lo cual, tiene la investigación de este proceso principal y tiene estas otras investigaciones que requieren todo, ¿cierto?, todo un esfuerzo de corroboración. Hace un momento mencionaba el tema de la utilidad, ¿no?, que está demostrada la utilidad de este instrumento y queríamos que nos comentara cuáles son los casos, digamos, más importantes. ¿Qué organizaciones criminales han logrado desmantelarse y se ha logrado condenar a sus integrantes gracias a la figura de la colaboración eficaz para que quienes nos sigan tengan claro el tema de la utilidad? ¿Cómo es que ha funcionado la colaboración eficaz? La colaboración eficaz fue, por ejemplo, un instrumento, esta ley se aprobó en el año 2001, que fue clave para avanzar en la investigación de los casos Fujimori Montesinos. Por ejemplo, sin colaboración eficaz no hubiéramos podido identificar los hechos que fueron objeto de estas famosas, ¿se acuerdan ustedes, este regalo? O esta CTS, mal llamada CTS, que Fujimori ordenó que eran a Montesinos de 15 millones de dólares, claro. Para procesar y lograr una condena, ¿qué es lo que necesitamos? Determinar primero qué eran fondos públicos, de dónde vendían los fondos públicos, ¿no es cierto?, de qué partida, identificar qué Montesinos o las personas, quiénes eran los administradores. Todo eso se consiguió, esa información, con colaboración eficaz. Esos procesos en ese entonces avanzaron gracias a las informaciones y a los medios programatorios que se obtuvieron a través de colaboración eficaz. Hay un hecho importante, que algunos pasan por alto. Los 240 millones de dólares que se logró repatear se identificaron gracias a información y pruebas obtenidas por colaboradores eficaces. Estos colaboradores dieron la información de la existencia de las cuentas, pero lo que es más importante, dieron la información respecto de la ruta de que siguió el dinero para llegar a esas cuentas. Entonces, esto lo que permitió fue iniciar procesos de investigación en los que se tuvo que recurrir no solo a las autoridades de Suiza, sino a autoridades de otros países que fueron identificados las entidades financieras como las que enviaron el dinero a Suiza. Entonces, todo esto permitió, pues, primero corroborar la información, segundo, obtener medios de prueba que fueron incorporados al proceso y que sirvieron para que los jueces en ese momento dictaran las órdenes de inmovilización e incautación que fueron luego, nuevamente, tramitadas a través de solicitudes de cooperación judicial. ¿Cuánto tarda una solicitud de cooperación judicial? Meses. Gracias. Gracias.